Me habéis puesto en un compromiso que te cagas, en vez de eso os voy a decir el por qué. Mirad, mi primer vídeo sobre monedas lo subí a YouTube el 7 de enero de 2021 y durante todo ese año me dediqué básicamente a subir vídeos sobre las monedas que adquiría para mi colección y en resumidas cuentas, ese año me sirvió para aprender muchísimo sobre YouTube, sobre cómo funciona, lo que os gusta, etc, 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 y en todo caso, para conseguir mis primeros 100 suscriptores. 2022 fue una auténtica locura, donde poco a poco, siguiendo con el mismo estilo de vídeos, alguna que otra mejora técnica y desde luego un Ezequiel mucho más calmado y mucho más habituado a hablarle a la cámara, bueno, pues simplemente despegamos, alcanzamos grosso modo la cifra de 900 suscriptores a final del año. Y así llegamos hasta el presente, unos cuantos días después del segundo aniversario del canal, podríamos decir, cuando hemos alcanzado la cifra simbólica de más de mil suscriptores. ¿Qué puedo decir, amigos y amigas? Muchísimas gracias a todos los que desinteresadamente habéis hecho esto posible. Tengo unos cuantos nombres en mente, pero diciendo solo esos nombres no haría justicia a todos los que me habéis brindado vuestro apoyo. Así que, si te has suscrito, dejad un like o un comentario a lo largo de este periplo de poco más de dos años, que sepas que tienes mi más sincero agradecimiento. Alcanzar la cifra de mil suscriptores era una de las metas u objetivos sencillos que tenía para CoinYoutube durante el año de 2023. Y digo lo de sencillo simplemente porque ya estábamos en 900 y pico suscriptores, no por otra cosa. En todo caso, volviendo a lo que os decía al principio de que me habéis metido en un señor compromiso. Yo esperaba llegar a los mil suscriptores en algún momento del año en el que estamos, de 2023. Pero quizás no esperaba llegar tan rápido. Y claro, cumplir este objetivo por encima de otros que tengo, que por cierto ya hemos cumplido algún objetivo más, pues, hombre, se merecería algún tipo de celebración, ¿no? Y claro, yo sé que tengo pendientes muchas cosas con vosotros, digamos, ¿no? Como por ejemplo, buscar alguna forma a mayores de YouTube de poder interactuar con muchos de vosotros, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, tener algún medio en el que pudiéramos compartir fotografías de las monedas que también vosotros añadís a vuestras colecciones, poder comentarlas, poder solicitar ayuda así en un momento puntual. Este tipo de cosas. Pero claro, tanto mi vida como mi situación personal no me permite avanzar en este ámbito. Estoy bastante ocupado y, pues, simplemente no puedo hacer ningún avance en este tema. Y de hecho, bastante es que sigo pudiendo robar uno o dos fines de semana al mes para continuar grabando los vídeos que, como buenamente puedo, os traigo por aquí. Entonces, en resumidas cuentas, la única opción que tengo realmente para celebrar y alcanzar los mil suscriptores sería volver a repetir la hazaña y sacar un vídeo diario durante todo el mes de febrero. Pero, aunque me ponga a tope ahora con esto, va a ser sinceramente muy complicado de conseguir. Porque ahora mismo para febrero tengo ya grabados, planificados, con todo hecho, seis vídeos. Seis vídeos que os quería traer durante el mes. Pero es que, claro, tengo que grabar otros veintidós. Y si os dais cuenta, yo por norma general os publico unos cuatro vídeos al mes. Veintidós vídeos que equivalen al trabajo o al contenido de cinco meses. Es una auténtica barbaridad. Y claro, ponerme a grabar semejante cantidad de vídeos en un fin de semana, pues, está complicado, complicado. Entonces, no os puedo asegurar que durante el mes de febrero os pueda traer un vídeo al día para, digamos, celebrar el haber alcanzado la cifra de mil suscriptores. Pero, ojo, estamos atentos. Porque quizás consigo hacer vídeos suficientes, pues, para cubrir la primera semana o algo por el estilo. Sí que es cierto que ya tengo bastantes vídeos grabados. De hecho, tengo como dos o tres meses grabados a mayores. Pero eso lo tengo ya todo organizado, todo planificado. Y no querría mover esos vídeos para febrero. No me interesa. Entonces, os vuelvo a insistir. En tremendo apuro me habéis colocado. Evidentemente, lo digo de broma. Que nadie se desuscriba ahora para ahorrarme males y perjuicios. Y al margen de estas bromas, os vuelvo a decir, sinceramente, que os estoy muy agradecido por haberme permitido alcanzar esta cifra tan singular. La cifra de los mil suscriptores. Y por cierto, por si alguien tiene interés, no. Al haber alcanzado la cifra de mil suscriptores, todavía no cobro nada de YouTube. Así que sigo trabajando de gratis. Que tampoco es un trabajo, que esto es un hobby. Pero bueno, por si a alguien le interese. Bueno, os dejo. Que voy a intentar grabar algo. A ver si consigo cubrir una o dos semanas de febrero. Venga, muchas, 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 muchas gracias a todos.